¿Qué pasaría si algún día decidiéramos que la utilidad de nuestro planeta ha llegado a su fin y los humanos necesitáramos explorar el espacio para encontrar un nuevo lugar donde vivir? Pero en vez de hallar un exoplaneta posiblemente habitable, similar a la Tierra, a años luz de distancia, construyéramos nuestro propio mundo artificial aquí, en el Sistema Solar. ¿Qué tipo de tecnología necesitaríamos para fabricar este nuevo planeta? ¿Dónde encontraríamos la materia prima suficiente para nuestro mundo del futuro? ¿Cuánto nos llevaría a terminar este proyecto de construcción de un planeta? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si construyéramos un planeta artificial. Los planetas rocosos como la Tierra nacen del material sobrante de una estrella recién formada. Comienzan como granos de polvo más delgados que un cabello humano. Luego, estos granos se fusionan en partes más grandes que chocan entre ellas, hasta que luego de unos millones de años se convierten en un nuevo mundo. En teoría, entendemos cómo los planetas se forman en el universo, pero ¿cómo abordaríamos la tarea de fabricar uno artificial? Si los humanos fuéramos a construir una réplica planetaria y a poblarla, tendríamos que producir una roca con una atmósfera de aire respirable, con la temperatura adecuada, una gravedad similar a la de la Tierra y una órbita estable alrededor del Sol. Y esto es solo el principio. Comenzaríamos la construcción en la zona habitable del Sol. Eso nos ayudaría a mantener temperaturas como las de la Tierra en nuestro planeta artificial. Pero ¿dónde encontraríamos todos los materiales para construirlo? Los asteroides poderían ser una buena fuente. El problema es que la Tierra tiene la masa de más de 2.000 cinturones de asteroides. Simplemente, no hay suficientes asteroides en el Sistema Solar para construir un mundo nuevo del tamaño de la Tierra. Pero podría haber suficientes materiales en la nube de Oort, una nube de desperdicios congelados, que hipotéticamente existe en los límites exteriores de nuestro Sistema Solar. Pero esta nube está tan lejos que incluso el Voyager 1, que ha estado viajando a 17 kilómetros por segundo en los últimos 41 años, no llegaría allí en otros 300 años y no atravesará la nube de Oort en otros 30.000. Necesitaríamos construir una nave espacial más rápida para obtener todo ese polvo y direccionarlo correctamente. También podríamos comenzar a robarle lunas a otros planetas. Todas las lunas de Júpiter, por ejemplo, nos darían los materiales suficientes para construir un planeta con un tamaño del 7% de la Tierra. Ese sería un buen comienzo si pudiéramos lograr sacarlas de la órbita de Júpiter. Sería necesario construir un mundo tan grande como la Tierra para replicar la misma fuerza de gravedad que sentimos actualmente. Si pudiéramos comprimir un décimo de la masa de la Tierra en una esfera del tamaño de la Luna, tendría el mismo efecto. Aún así, nos llevaría al menos cientos de años finalizar la construcción. Cuando todos los problemas de ingeniería sean resueltos y nuestro planeta artificial recién formado sea puesto en órbita alrededor del Sol, llevaríamos algo de agua. La dejaríamos evaporarse para crear una atmósfera. Incluso podríamos inyectar una cantidad del dióxido de carbono emitido por las industrias contaminantes en la Tierra. Luego, llevaríamos las plantas. Estas lentamente generarían oxígeno en la atmósfera a través de la fotosíntesis. Finalmente, luego de milenios de construcción, las primeras colonias humanas tocarían suelo en el nuevo planeta terrestre hecho por el hombre. Aunque sería más pequeña, la réplica de la Tierra no sería muy diferente a la original. Las temperaturas similares a las terrestres y la gravedad nos harían sentir como en casa. Pero no sería tan estable como la Tierra. Nuestro mundo artificial requeriría un mantenimiento activo, desde el ambiente hasta los parámetros de órbita. Hoy es mucho lo que aún no sabemos sobre el universo, y solo podemos suponer cómo se formaría un nuevo planeta en él. En este punto, sería más fácil terraformar un planeta existente, en vez de construir uno totalmente nuevo. Pero esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…?